Música 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 Hey, buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la movilidad de Begwars Esta vez si he pegado un grito de verdad Pirata sabes? Bueno, bueno, bueno no te vas a asustar Lo estamos grabando el mismo día Después de grabar la partida de Skywars Que he ganado dos y he perdido uno Música Pirata, se atoró el carro Se atoró Música Este es pendejo Música Música Se te escucha fatal Se te escucha fatal bro Se cubre la cama tu hermano Se escucha muy mal No se escucha mal No, no, en serio Se escucha fatal Si yo soy Se te escucha como el orto En el de aborto Vale, ya o que? Orto en aborto Ya? Vale, ya esta mejor Espérate, quiero uno de oro Uno de oro Uno de oro Solo uno A ver, cuantos me diste? Nueve Diez Espérate, espérate, espérate Diez Diez Once Once Uno mas Y se viene Y se viene Doce Que los vienen Que te estoy diciendo que los voy a la guerra Los van a romper Ah, que nos vienen Pero por que no avisas? Haceme ya, te estoy diciendo que los venían Si, si, lo sé, lo escucho No se, bro, pero No me hace que te vas a partir el ojete Me voy Tu lo matas y te lo voy a la cama, vale? Y si me mata a mi? Y si me mata a mi? Hombre Si te mata a ti, estas mejor Se acaba de partir las patas, nomas te lo digo Yo tambien me las acabo de partir Treinta y alguien mas Toma, 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 toma Lo he matado, verdad? Si Yo que pensaba que nos venían Y no, no ha sido nadie Bueno, que fue? Le destruiste la cama? No, verdad? Ya sabia yo Ya sabia yo que tu no ibas a poder hacer ni una simple tarea que yo te mando A la verga Ah, crees que dañe todas las camas? Vale, no te enseño como es esto O sea, como se juega esto Te voy a enseñar como se juega esto Va, 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 va Quiero aprender, quiero aprender Mira Hola cracks Estoy en los azules Estoy en los azules Estoy en los azules Estoy en los azules Vale, espera, espera un momento Lo acaba de matar a uno Y adiós a la cama ¿Has visto que guapo? ¿Has visto pirata? ¿Has visto? Venga ¿Donde esta? Ah, la verga Espérate que me mata Espérate que me mata Es que yo tambien tenia menos de la mitad de la vida Me estoy cayendo Como un pendejo Que rápida la partida Me estoy cayendo Como un pendejo Que rápida la partida, bro Hombre, que nos vienen los amarillos Pendejo Bueno, yo aquí contra los dos no voy a poder Bueno, si, 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 si voy a poder Si voy a poder, si voy a poder, si voy a poder Venga, adiós a los dos Adiós, bros Que os vaya bien, bros Os vaya bien, me ha salido un gallito Después le compro jaula, va Cuando tenga dinero le compro jaula No Ostras Tenemos Un pequeñisimo problema ¿Ya has destruido la cama o no? Si Vale Pues menos uno Y menos dos El que esta aqui Menos dos, menos dos, menos dos Menos dos Pues gg Pues gg pirata De aqui De aqui ya hemos ganado Tal cual Chicos Hasta aqui el video de hoy Espero les haya gustado muchisimo la verdad Suscribiros al canal si no estan Compartidlo con todos sus amigos Y nos vemos en la proxima Adios, bye Eso, adios, bye Y la partida esta rápida, no? Adios Buenos Diz Sophos �